Música Bienvenidos a Vidas, hoy desde la legendaria ciudad de Santiago de Cuba. Yo soy Fabiola López y les invito a que nos acompañe durante la próxima media hora. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como arrobavidastelesur. Veamos como nuestros pueblos conservan y enaltecen sus tradiciones y costumbres culturales. El 6 de julio falleció a la edad de 88 años el cantante y músico Joao Gilberto, considerado uno de los creadores del ritmo que ha identificado a Brasil en el mundo, la bossa nova. Nacido en Juazeiro, al noroeste de Brasil, el 10 de julio de 1931, con 19 años emigró a Río de Janeiro, donde comenzó a tomar notoriedad cantando en la banda Garotos da Lúa. Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidáctica e hizo suyos unos acordes y un ritmo absolutamente icónicos. Los brasileños despidieron a la leyenda de bossa nova. Gilberto, entre samba y cantos, lo recordaron por su ritmo más melódico en la guitarra, a los ritmos más populares brasileños. Joao Gilberto ha dejado su huella con su ritmo más melódico en la guitarra. A los ritmos populares brasileños implementó una melodía sentimental de su propio estilo y esto ayudó al enriquecimiento de toda nuestra poética. Joao Gilberto tiene una brújula que solo le pertenece y que inspiró a varios artistas. En 1961, Joao Gilberto concluyó la trilogía de álbumes fundamentales que presentó este género musical al mundo. El hombre que inspiró a muchos artistas con su melodiosa voz, que seguirá en los corazones de su país natal. En ese momento todos los cantantes tenían una gran voz, por lo que era muy limitado. Las personas que no tenían una gran voz no podían cantar y Joao Gilberto, con su maravillosa melodía, su voz aterciopelada, a pesar de tener mucho volumen, creó un nuevo estilo y se dice que creó Bossa Nova. Su importancia como cantante fue maravillosa. En 1964, Gilberto publicó su disco Jets Gilberto, en compañía del saxofonista estadounidense Stan Heppes, el cual contenía el tema La Chica de Ipanema, que se convertiría en un éxito a nivel mundial. Su legado musical quedará en las nuevas generaciones. Cualquier persona que aprecie la música ama el legado de Joao Gilberto, los jóvenes. Creo que no todos, pero hay un legado. Hay un grupo que aprecia y que llevará este legado que dejó. Joao Gilberto fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Como guitarrista y también como cantante, será recordado como uno de los creadores del Bossa Nova, fusión entre samba y jazz, que se convirtió en el sonido brasileño. Con motivo del 112 aniversario del nacimiento de la pintora comunista Frida Kahlo, se le rindió homenaje con una muestra floral, acompañada de muchos colores en el zócalo de la Ciudad de México. A su vez, una enorme escultura de Frida Kahlo, acostada en una cama, forma parte de la exposición al aire libre, Los Colores de Frida. El homenaje se realiza en honor a Kahlo, pintora de fuertes convicciones políticas, que marcó el rumbo de los movimientos feministas del país, y que figura como un ejemplo de que no existe ningún impedimento físico que evite crear y vivir el arte. Es el instante en que los sacerdotes de Ifá envían al presidente Miguel Díaz-Canel el emblema del Festival del Caribe, la empaca. Este cuerno de buey, con elementos mágicos, que hace parte de la enganga o caldero, objeto centro del culto de los practicantes de la regla Bantú o Palomonte en Cuba. Así le agradecen al presidente cubano ser un continuador del espíritu de la revolución de Fidel y Raúl, y se comprometen a defenderla. Más temprano, junto a los intelectuales que participan en la fiesta del fuego, firmaron el llamamiento, creemos en los puentes, no en los muros. No podemos permitir ningún tipo de bloqueo a nuestro deseo de paz. Nos explique y nos defina, pese al daño que nos cause. Por el contrario, lo que nos debe definir como obligación es la voluntad de resistirnos. Mientras el fuego continúa encendido en esta fiesta caribeña, los transeúntes que caminan por el corredor patrimonial Las Enramadas pueden disfrutar de la música de este órgano oriental, Patrimonio Inmaterial de la Nación, que ya tiene 100 años. En el Festival del Caribe también se intercambia sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Cuba tiene una gran representación de patrimonio inmaterial. Empezamos por la tumba francesa, después se declaró la rumba, las parrandas de la región central y se declaró también el punto cubano. Dentro del Caribe es uno de los países que más tiene representación del patrimonio inmaterial. Y en el 2020 se va a analizar el expediente que ya está en la UNESCO sobre el órgano oriental. Diseñada también para cultivar la solidaridad, la fiesta del fuego, esta vez está consagrada al Uruguay. Por ello, el candombe reina en plazas y teatros. Tenemos una cercanía, yo diría, muy antigua, porque cuando el libertador y el poeta José Martí estaba en Nueva York, en una muy mala situación, Uruguay, allá por el siglo XIX, lo nombró cónsul de Uruguay en Nueva York. Martí era nuestro cónsul. Uruguay no está bañado por el mar Caribe. Sin embargo, los uruguayos defienden sus tradiciones, viajan a sus ancestros y disfrutan del Caribe, donde no solo comparten un mismo idioma. Santiago tiene magia y Santiago tiene una atmósfera que es casi única y te atrae. Algo hay que te hace venir. Es una tierra con mucha fuerza, es una tierra muy intensa. Yo creo que todos los procesos culturales profundos que se dan en el Caribe siempre van a tener un pronto, un anuncio, una característica que lo vincula con hechos de resistencia. En esta fiesta, la sabiduría popular recuerda a sus ancestros y a sus mejores hijos. En el Salón de los Vitrales, en la Plaza de la Revolución, Antonio Maceo, se debate sobre la vida y obra de un caribeño ejemplar, Hugo Chávez. Y en la Casa del Caribe, un viejo sacerdote vudú limpia los cuerpos y las mentes, salvaguarda los espíritus de la gente del Caribe. Fabiola López, Telesur, Santiago de Cuba. Es momento de nuestra primera pausa, pero te recuerdo que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico vidas arroba telesurtv.net o de nuestras redes sociales arroba vidas telesur para que nos informes del acontecer cultural de tu localidad, para que América Latina y el mundo conozca de la cultura de nuestros pueblos. Te invitamos además a que nos cuentes qué te interesa conocer en materia cultural. Ya volvemos con más de vidas. Esta es la casa más antigua de Cuba, la que alguna vez habitara el adelantado Diego Velázquez. Pero les cuento ahora que el venezolano Wolfgang Salazar lleva 10 años pintando en las calles y 5 haciendo retratos. El artista mezcla el hiperrealismo con el cubismo y la abstracción, además de otros códigos gráficos. Es evidente su talento para las artes urbanas, porque él es completamente autodidacta. Veamos. Desde hace aproximadamente 10 años, el artista urbano venezolano Wolfgang Salazar, mejor conocido como Baxura, se dedica a hacer grafitis. El artista mezcla el hiperrealismo con otras tendencias relacionadas con la abstracción, el cubismo y otros códigos gráficos. Tengo ya aproximadamente 10 años haciendo, yo le digo exposición de calle, porque también considero que la gente, hay un grupo de gente que solamente pasa y puede admirar esa obra. Y esa obra en cierto momento va a cambiar, va a caducar, va a ser intervenida, va a ser transformada. Entonces, bueno, ya son 10 años haciendo exposiciones de calle en Caracas y en algunos estados de Venezuela. Y también humildemente he tenido la oportunidad de salir a otros países a representar nuestro país con nuestras estéticas, nuestros colores, nuestras formas. El seudónimo Baxura tiene un significado importante para el artista. Bueno, Baxura nace de una manera contestataria. Normalmente cuando empiezas a pintar, la gente te señala, te dice que busques oficio, critica lo que estás haciendo, pero ya cuando termina, le parece bastante agradable el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, esta es la clase de basura que tú criticabas y que ahora te gusta. Es una forma también de acercar el arte a la gente y que la gente se rompa el prejuicio que existe. En sus obras, Baxura pone de manifiesto la identidad de los venezolanos e incluso de los latinoamericanos, resaltar los valores y características, tanto en color como en la composición, forma y diversidad de texturas y objetos que identifican a su país natal. Hay una temática que desarrollo bastante, que es la identidad nacional. La identidad nacional no solamente es pintar nuestros aborígenes, nuestros colores, nuestras formas, sino es como nosotros desarrollamos estéticas propias que logren hablar por quienes somos nosotros. Los grafitis de Wolfgang se caracterizan por retratar personajes relevantes. Por ejemplo, ha ilustrado al cantante de Salsa Oscar de León y al cantautor y ícono de la música venezolana Simón Díaz. También ha plasmado la figura del artista plástico Carlos Cruz Díez. Es necesario que la gente en su día a día, en su rutina, pueda chocar con un mural que le hable de Simón Díaz, de Oscar de León, de nuestros sabores, de nuestras formas, nuestros colores, de nuestro estilo, de esa jocosidad, de esa creatividad. Qué bueno que estos dos personajes hicieron bastante relevante. El artista se suma con frecuencia a nuevas propuestas. Pertenece al colectivo artístico Chuna y Fuerte, radicado en la populosa parroquia de El Valle, en Caracas. Allí elaboró un mural en homenaje a las artes y otro al cantautor Alí Primera. Este mural trata principalmente sobre un señor campesino, humilde, que está haciendo sonar una canción y esa canción habla sobre nuestros íconos, nuestros símbolos patrios, sobre nuestras formas, principalmente como es la orquídea, el araguané y el turpial. Está cantándole esa canción a los niños para que los niños puedan seguir cantando esa canción y podamos tener sentido de pertenencia por quienes somos. Pero hay un elemento que se introduce en este mensaje, que es el capital. Como el capital hoy en día ha logrado desplazar incluso quienes somos y nos hemos logrado vender tanto que olvidamos esa canción. Esa canción que tal vez nosotros incluso cantábamos en el colegio mientras entonábamos el himno nacional. Entonces, bueno, de eso trata un poco la temática de estos murales, principalmente este, que no debía haberles dicho de qué era para que ustedes también buscaran su propio significado, pero bueno, a veces hay que contar un poquito más allá. Para Salazar, la intención de pintar en la calle es que los transeúntes vean sus murales y saquen sus propias conclusiones de lo que el artista quiere expresar, teniendo en cuenta que su formación en esta materia ha sido completamente autodidacta. Estudié publicidad y mercadeo ya hace bastante tiempo, pero más tiempo tenía haciendo graffiti. Cuando entré en la carrera empecé a descubrir algunas cosas que me parecieron bastante interesantes, que uno cuando estaba joven las desconoce, como los colores complementarios, colores primos, hermanos, la psicología del color, de la forma. Entonces, bueno, fui engranando como parte de lo que estudié, también con lo que hago. No está tan distante porque también se ve mucho relacionado con el estudio de la imagen. Sin embargo, he tratado de llevar este mensaje de diversas maneras, tanto como la pintura, lo escrito y diversos lenguajes que permitan que esto se comunique. Entonces, es allí donde parte de lo que pude estudiar se involucra con lo que hago. El arte de este joven artista trasciende fronteras y sus pinturas han sido apreciadas en Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, España, Grecia, Francia e Italia. Tener la oportunidad de salir a otros países a hablar sobre estas estéticas que provienen de este territorio también es una forma de alzar la bandera y hablar sobre nuestra identidad nacional. Creo que lo principal que hay que hacer es ir con toda la humildad del mundo a hablar sobre las mejores cosas que suceden acá y decir mediante los colores, la forma. No solamente estamos presentes, sino que queremos que las personas también hagan presencia en nuestro país con sus distintas expresiones. Es un poco de esta relación del mestizaje entre el blanco, el indio y el negro. También pasa en la pintura, cómo nosotros mezclamos los colores para generar una diversidad que nos permita enriquecer tanto nuestra región como nuestro continente. Esta es como una de mis obras más recientes, una de las cosas que he dejado aquí en la ciudad de Caracas y es un regalo para todos los transeúntes que puedan pasar por aquí, por el valle. Me despido deseando que la disfruten y puedan conseguir el mejor mensaje. El grafite es una herramienta de transformación y comunicación. Las calles, avenidas y el rescate de paredes gastadas por el tiempo suelen ser los principales escenarios escogidos para trasmar el arte en el que Batsura deja su huella. Es momento de hacer una segunda pausa. Estoy en la mítica Casa de la Trova Pepe Sánchez de Santiago de Cuba, una ciudad musical por excelencia. Ya regresamos con más de vidas. Seguimos con arte y ahora nos vamos al barrio de Chuayuma en Bolivia donde las fachadas y techos de las casas fueron pintadas con colores brillantes celeste, amarillo y rosa y con diferentes formas geométricas que recogen los textiles de mujeres indígenas aymaras. Colibríes y otras imágenes están en el macromural que busca capturar el alma, cultura e identidad de las habitantes de esa ciudad. Veamos. La indígena Tomasa Gutiérrez nunca fue a la escuela de pequeña. Se convirtió en un símbolo para las mujeres del vecindario. Madre de tres hijos, mujer luchadora, asumió un papel de liderazgo en su comunidad de Chuaúma durante 36 años. Tomó las riendas del consejo comunal en un área donde los colores predominantes eran tierra, adobe y ladrillos. He empezado a pulir cuando ya he sido ejecutiva aquí en la ciudad del Alto. Tenía que sacar cara por tanta gente que me ha apoyado. Entonces ahí he empezado ya poco a poco. Ahora ya me gusta. Ya no hay miedo, ya no hay nada, ya no hay que sonrojarse. Las preguntas ya sé. Cuando me preguntan, sé, aquí ya voy a hablar. Quizás algunas cosas me equivoco, pero no como antes. Mediante el color, Gutiérrez decidió otorgar un toque mucho más alegre al pequeño vecindario de La Paz. Sus murales coloridos contienen diferentes formas geométricas que recogen los textiles de mujeres indígenas aymaras. La luchadora indígena decidió tomar las riendas y con valentía convierte su barrio en un auténtico mural turístico. Las mujeres sabemos la historia de aquí, de nuestra zona. Sabemos las necesidades de esta zona. Las mujeres, así los varones son visitas nomás porque ellos llegan en la noche y en la mañanita también se van. Pero quienes sufrimos somos nosotros. Por eso nos hemos puesto las manos a la obra y al mandato de una mujer también, a mejorar nuestras calles, a mejorar nuestras barandas, a mejorar todo porque nosotros sabemos las necesidades, las mujeres sabemos todo lo que nos hace falta en aquí. Fachadas y techos que se visten de historia, de cultura aymara, de sueños y sobre todo de la esperanza de vivir en un mundo justo que respeta la naturaleza que está llena de color. Y así llegamos al final de vidas desde la casa de la trova Pepe Sánchez. La invitación es para que nos envíe sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico vidas arroba telesultv.net y a que nos siga en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba vidas telesultv. Y los dejamos con el video Vivir con Valor de Adán Jodorowsky en colaboración con Natalia La Forcada para honrar la vida a través de los valores. Disfrútenlo. Nos vemos en una próxima entrega. Amiga, te necesito para sanar este mundo cruel Amigo, cuenta conmigo Sembremos con nuestras almas el bien Podemos hacer un milagro Revivir todo lo sagrado Rescatarlo que se perdió Cambiemos el color de la amargura Sembremos puro amor sin pestañear sin temer a reír hasta la locura Nada es más hermoso que vivir con valor En el cielo caen recuerdos de cantos que fueron parte del ser Ya no vemos por vencida la luz que nos abrazaba ayer No podemos hacer un milagro Revivir todo lo sagrado Rescatarlo que se perdió Cambiemos el color de la amargura Sembremos puro amor sin pestañear Sin temer a reír hasta la locura Nada es más hermoso que vivir con valor их y 2 han vu person más B que todas impida Theo hay including 집에